Es un chaufita. Bueno, no es el de mi vieja, pero es el de Olinda. Está bueno, tiene sus cositas. ¡Qué rico! ¿Te caliento? No, 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 yo ya me lo recalenté. Es de ayer, ya comí. Ese es para ti. Gracias. Entonces me lo caliento después. Esa es, esa es. Oye, ¿qué tal te fue con la leyesidad? Muy bien. Sí, quiere que vuelva a la casa, pero... No sé, yo no me voy a sentir muy cómoda, creo. Habla gut. Es que es como retroceder. Ah, pero, pero, está bien, pues. Nada mejor que la familia, parar de cobijo, apoyarte. O sea, digo, hasta que tomes impulso y te vuelvas a independizar, ¿sí o no? Es que no... No, no, no. No puedo contarles que me divorcié, que fracasé. Sí, ya, pero... ¿Cómo si el matrimonio de tu hermano Ratatouille y la noni hubiera sido un paraíso, ya, pero...? Es verdad, ¿no? Ellos se divorciaron también. Y por ahí que se vuelven a casar, ¿ah? Agárrate. Ah, eso yo no, ¿ah? Yo no me caso más. Ahora bien. Me refirmo. ¿Y por qué estás tan segura? ¿Por qué no, pues? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque... Porque se repetiría la historia. No. La misma situación. No, pero... No tendría que ser igual que con el gringo atrasador. ¡Igual! ¿Y por qué, Pe? Porque... Porque... ¿Por qué, Pe? Porque soy yo el problema, Pejuel. ¿Ah? Porque soy yo el problema. ¿Por qué? Por todo lo de mi mamá, por... Por mi origen. Porque mi mamá nunca me quiso, pues. Entiendo. Falta toda esa historia de la abuelita del Titanic. ¿Cómo? La abuelita del Titanic. Ay, no. ¿Te acordaste? No, no, no. Te leías tu un dedo, seguro. No, no. Con todo este lío me olvidé que tengo que hablar con Francesca y mi papá de algo importante. Aló, papá. Dime, hijita. Les estoy organizando un almuerzo de despedida a ti y a Francesca para mañana. Dice que nos está organizando un almuerzo de despedida. Qué lindo detalle. Nos parece una linda idea. ¿Y dónde sería? ¿En el Francescas? No, no. Sería en la casa. Dice que sería en la casa. Ah, perfecto. Nos parece genial. Entonces, mañana, almuerzo familiar en la casa. Perfecto, papá. Ya, linda. Un beso. Te he dicho que te amo. No esta mañana, pero más que decírmelo, me gusta que me lo demuestres. Y lo haré hasta mi último respiro. ¿Tú chocó? Ahora tengo que pensar qué le voy a hacer a mi papá porque es un pesado y exigente. Ay, Francesca, que es otra quisquillosa que tampoco se va. Tengo que pensar rápido, aspirar a comprarme las cosas. Ay, no sé si nada, tiempo va a ser todo. Chef. ¿Sí? ¿Quieres que te ayude? ¿A mí? Sí, con el almuerzo para tu padre y tu madrastra. Ah, sí, sí. Pide la ayuda del Salvador porque yo no... En mí ni pienses porque yo no quiero velar a la Flancheca porque a Calita de lata se ve emocional y después no, pues no me quiero enfrentar de nuevo a la Flan. No, porque yo le gano, pues. Claro que sí, no, le voy a ganar, claro. Ya, además, no le gustan los pelitos que me importan. Todo. No me da igual. Señora, ¿lo ayudo a mover? No, gracias, Claudio, ya lo tengo. ¿Le ayudo a buscar? Estoy bien, Claudio, gracias. Ay, pero todos lo hacen ustedes. Quiero hacer algo, me siento inútil. Eh, ¿por qué no metes la cava en la refri? Eso nada más, eso se hace en un ratito. Ok. ¡Ya está! ¿Siempre es así? Peor. Ay, estoy nerviosa, ojalá venga mi tía. En realidad todo esto es por ella. ¿Y cómo va la salsa? Pruébala. ¿Sí? ¿Pruébala? Sí, por supuesto. Gracias. Está buena. Jamás me habría ocurrido meterle frambuesas a la carne. Pero está rica, ¿no? Sí, 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 sí. Buenazo, buenazo. Y esta es la carne, ¿no? Sí, claro, pero falta aderezar. No, ni cualquier cosa. Sí, parece una hamburguesa cualquiera. Confío en ti, confío en ti, en lo que vas a hacer. Ya lo has demostrado. Igual, está quedando buenísimo. Muchas gracias, chef. Qué bueno que sigo impresionando. Gracias. ¿Esperamos a alguien más? ¿Macarena? Hola, Koki, ¿cómo está? ¿Quién es? Bueno, no, no, mira, ¿qué Peter se jubiló? No, 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 tranquila, Peter se jubiló. Ah, sí. Una invitada sorpresa. ¡Hola, señorita Macarena! ¡Ey, cuando llegaste, tú sabías! Sí. Llegué hace, hace unas semanas. ¿Unas semanas? Y por eso no lo dijiste. Porque me costaba contarles que... ¿Qué, mamá? ¿Qué? 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 ¿Qué me divorcí? ¿Se divorció del guapo churro Mike? Ay, perdón, perdón, perdón. Má, lo siento. Ay, lo lamento, mucho no sabía. No, no, pero era esperar si yo sabía que eso no iba a funcionar. Papá. Diego. No, no, no esperaba menos de ti, hermanito. Ay, de verdad, lo siento, pero no te sientas mal. Pero has debido venir antes. Nosotros nos vamos a Pekín. Ah, me contó Vale. Qué lindo viaje. Sí. ¿Dónde te estás quedando? En la casa de una amiga. Pero ven aquí a la casa. No, este es tu lugar. Aquí está la familia. Por supuesto. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Pigüicho! Las vueltas que da la vida ya vuelta. Ya, Pigüicho, mi Pigüicho. ¿Sí o no, Pigüicho? Ahora la Olinda y el Don Gilberto se han ido a Chalhuanca, Pigüicho. Se han ido y le han dejado a las guanas solitas en la casa. Toditos le han creído. Vienen. ¿Qué es Musón, dí? ¿No, Pigüicho? Pigüicho, escucha, pues. Pigüicho, ¿a dónde vas? Pero Pigüicho, esa mujer no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Tú qué opinas, Pigüicho? Pigüicho. ¿Qué? Oye, Pigüicho, ¿cómo me dices eso? ¿Bien cruel eres, Pigüicho? O sea, yo no puedo hablar de la gente porque no tengo ni perro que me la... No, Pigüicho, eso me ha dolido, Pigüicho. No, Pigüicho, eso me ha dolido, Pigüicho. No, Pigüicho, eso me ha dolido, Pigüicho. ¡Gracias!